¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? El día de hoy venimos a ver el altar que se coloca en el barrio de Santanita, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Una representación que en estas fechas sobresale en esta ciudad. A pesar de que era ya de noche, hacía frío, podemos ver aquí muchas personas que se decidieron a salir de casa para poder disfrutar de este altar. Sobre el altar en el barrio de Santanita, cientos de fotografías de difuntos de todas las edades fueron colocadas en medio de miles de flores, veladoras, comidas, piezas de pan de muerto y bebidas. Las ofrendas fueron acomodadas cuidadosamente en los 150 escalones de una empinada escalera, provocando que la noche fuera mágica con tantas luces y adornos de papel de colores fuertes y brillantes. Sin duda alguna, ha sido una experiencia fabulosa. Y pues esto fue un pequeño recorrido que se realizó en esas famosas escaleras que en estos tiempos y más que nada en estas fechas sobresale y la gente viene a visitarlo y viene a verlo. Sin más, me despido. Y ya sé que es un video corto, ya sé que es un video corto, pero espero que les haya gustado. Solamente quería poder mostrarles este altar, este enorme altar que se coloca aquí en Saltillo, Coahuila, por las personas que a lo mejor la han escuchado o personas que quisieran ver cómo es. Sin más, me despido y pues espero que se puedan suscribir al canal y pues vienen más videos. Así que adiós.